Baila, baila conmigo, baila, baila, que ya te sigo Mi sonora, soy una bella, que se tengo contigo para volverte a ver Si se la encuentre, tenemos que descubrirlo así, bájame la cuenta Tenemos que la venta, que papi no enseña que ostenta No hago lo que sientes, no duele a ti, no tiene nada, y no está ni Cuando te digo que no puedo dar de amor, ya se te pido No te pido, no te pido, no te pido, no te pido, no te pido así Puedo quedarme aquí, quédate, ven a mí, quédate, ven a mí Siempre le hablo aclaro, que no sé amar ni sé querer Pero no puedo escoger yo, diciendo que necesito acercar su piel Nos cuidamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor que recibamos Nos cuidamos pero nos perdemos, pero no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos, y hacemos el amor de este rechazo daily A mí siempre nos vemos en modo culto, cuando me den el culto Pero una bellaquita siempre sonríe si la seducó Aparenta que no, pero le gustó Me dejó muy inolvidable con gusto temblar En serio, si te vuelvas no te van a acabar Ya sabré yo mi forma de arreglar No te voy a sonderlo, esta noche te voy pa' llevar Me gusta porque no es frontera Te gustan los socios abajo, se te va a ver La marihuana a la marea, así que tú me deseas Te toque así porque me loquilea Nos gustamos, pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Ya tengo el amor, es que resolvemos Nos gustamos, pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y asumo el amor, es que no volvemos Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual Hay un montón y el montón solo es particular Yo espero que de mí supiese similar No lo copia mal, pero pa' verme aquí hay que visionar Y te adelanto que esto es serio No quiero mozos y videos, ya que este amor no es serio Porque si nos vivimos dijimos misterios Nos vamos lejos, pero baby ganas de hacer privilegios No nos gustan los colores Me gustan tú sabiendo que tal vez más adapté y mejor Pero eso es difícil con correa Y eso es lo que me chula Además de tu olor y tus sabores Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor, es que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos No negamos, pero volvemos Y haciendo el amor, lo que resolvamos A los puntos de los colores Me gusta tú sabiendo que tal vez más te llores Pero solo es un típico sueño Y eso es lo que me cura Además de tu valor y tus sabores Nos buscamos, pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Con la iglesia, nos buscamos, pero volvemos Y haciendo el amor, lo que resolvamos Nos buscamos, pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Y ya no perdemos Y solo te rompas Toma, toma, toma Ma there, ma da, ma da Ma there, verdad Elegante que lo que nos fuimos, hoy salgo con to' la explica